La lealtad que han manifestado cada día, esa crítica también constructiva que han llevado cada día, esa crítica coherente y la coordinación institucional que hemos mantenido, ha provocado, ha calado entre los ciudadanos de La Rioja y los ha visto como las personas referentes a las que engancharse para seguir el día a día de esta situación de pandemia. Los alcaldes y las alcaldesas son los que están más cerca de sus vecinos y son a los que más hay que apoyar. Y eso he querido hacer yo aquí. Es clave su trabajo para que esta comunidad salga fuerte de esta crisis que estamos viviendo todavía del COVID-19. La desescalada, todos también han coincidido, va a ser progresiva, pero tenemos que intentar que sea definitiva. Cada paso que desde esta comunidad se dé y, por lo tanto, desde cada uno de los municipios se dé, tiene que ser firme. Que no haya ninguna intención de volver atrás porque no lo hayamos hecho bien. Y, de verdad, que es admirable como todos los alcaldes han asegurado que prefieren, por encima de todo, no ser necesariamente los primeros respecto de otros alcaldes, no, pero que cada paso que den lo van a dar firme para que no haya una marcha atrás. Para ello hemos concretado también, como ayer, como en la reunión de ayer con los agentes sociales y los grupos parlamentarios, los tres ejes fundamentales en los que nos vamos a mover. Este primero, que va a ser de diálogo y consenso. Un segundo, de revitalización de la actividad parlamentaria. Y un tercero, de transparencia y participación ciudadana. Es necesario reforzar la atención primaria porque es la que nos ha dado el respiro en esta plaga tan tremenda del virus. Ha permitido poder no saturar la atención hospitalaria y poder incluso ser cuidados con atención domiciliaria enfermos en sus casas. Por lo tanto, también reforzar servicios públicos en los que se incluye digitalización y modernización de la administración pública, incluida la que se trabaja dentro de los ayuntamientos. Necesitan agilidad en determinados trámites. El Gobierno hemos recibido esa información que ya conocíamos, pero como una obligación nuestra. Nosotros tenemos que encargarnos de hacer más ágiles los trámites y, por supuesto, más digitalizados para evitar la obligatoria presencia en cualquier paso que tengan que dar. Y una cuestión muy importante que ya se ha empezado a trabajar. Se empezó a trabajar hace seis semanas, cuando el COVID era algo lejano. Y es la movilidad urbana y autonómica. Para evitar estas aglomeraciones, fruto de las necesarias medidas de seguridad que vamos a tener que adoptar a partir de ya, ya las tenemos, pero a partir de la desescalada, pues aprovechemos también esa oportunidad para convertir ese tratado verde que tenemos a nivel europeo, también a nivel nacional, por qué no ser pioneros en la adaptación de la movilidad urbana y comunitaria a lo verde. Gracias.